Telemax presenta Hoy es jueves de Paz en Fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación, el 236-5770-01-800-TELEMAX y por supuesto a través de Facebook nos puede encontrar tecleando Fusión en la barra del buscador de Facebook, le da me gusta y ahí están las recetas con la cocina de Fusión. Los ingredientes y procedimientos. También estoy en Twitter, síganme en Juan Ángel B. de Vázquez de Encinas, Juan Ángel B. Ahí podemos estar en contacto los 365 días del año y si se perdió el programa a las 12.30, o sea, si no lo vio en este momento lo puede ver en la repetición a las 22.30 horas o en YouTube lo puede ver también en nuestro canal que se llama Fusión Telemax. Fusión Telemax, recuerde, quiero iniciar recordándole la promoción del 14 de febrero que Fusión tiene para ustedes. Voy a ir a prepararle una cena romántica para dos personas de cinco tiempos y los gastos obviamente van a correr por nuestra cuenta junto con una deliciosa botella de vino. Solamente tienen que escribirme un correo a Fusión arroba telemax punto com punto MX y decirme por qué le gustaría disfrutar de esta cena y además poner también el nombre de usted y su pareja. Hoy es jueves de pasta y precisamente la pasta no sé por qué se le da ese acento romántico ya que estamos en la cuestión romántica. Pero vamos a preparar una pasta que es clásica, es una espagueti a la boloñesa, ya lo hicimos en Fusión alguna vez, pero ahora vamos a hacer una versión diferente que va hecha con soya en lugar de carne molida. La soya recuerde que, bueno, soya texturizada es lo correcto, la soya texturizada, bueno, esos son los ingredientes, vamos a ocupar cilantro y cebolla. Ahora sí, continúo con la soya. La soya texturizada se obtiene a través del frijol de soya, a través de procesos industriales y la cual tiene proteína, sin embargo, su proteína es un poco débil, si le podemos llamar de alguna manera. Tiene más proteína a lo mejor que la carne de pollo, pero es débil, por lo cual usted requiere comer otros alimentos que contengan aminoácidos para que las cadenas de proteína de la soya se fortifiquen y sean igual a las de la carne, ¿sí? Luego le explico más de esto. Vamos a utilizar texturizado de soya, queso parmesano para espolvorear y que sepa delicioso esto. Tengo aquí unas hojas de orégano, por acá hay granulado de pollo, salsa para pasta o pizza, que es una salsa de tomate preparada ya, lista para incorporarla a la soya. Mantequilla, ajo, es muy importante cuando usted cocine soya agregar mucho ajo. De este lado tengo romero, chipotle, aceitunas negras opcionales, el espagueti y de este lado hay aceite vegetal. En la receta, usted quizá no vea las aceitunas o el orégano, yo estoy poniendo orégano y romero como opcional para cocer la pasta, ¿sí? Y es para darle un aroma diferente a la pasta, voy a poner unas hojas de orégano y también un poco de romero. Voy a poner sal, aquí tengo la sal, sal gruesa y vamos a poner a cocinar la pasta dentro de esto que ya hemos preparado. Vamos a la sección de nutrición, yo regreso con usted en unos minutos. El tamarindo forma parte de la familia de las leguminosas. Por sus diversas propiedades, este fruto se utiliza con fines medicinales, entre ellas la vitamina C y la fibra. Es depurativo ya que actúa como laxante suave, mejora la digestión y ayuda a perder peso. Reduce la retención de líquido ya que es diurético. Es apropiado para niños y adolescentes ya que contiene una buena cantidad de aminoácidos. El tamarindo es una fruta ideal para consumir en forma habitual a través de bebidas elaboradas como el refresco y té de tamarindo. Ya puse a cocer la pasta, recuerde, tenía agua hirviendo, agregué unas gotas de aceite, puse sal, orégano y romero también. Esto le va a dar un toque aromático diferente, no crean que va a saber a caldo la pasta. Le da un aroma muy delicado y que es delicioso. Recuerde que al cocinar la soya es muy importante agregar mucho ajo, mucha cebolla para que la soya tenga un sabor lo más parecido a la carne o al pollo. En caso de que usted quiera sustituirla por alguno de esos dos ingredientes. Me voy a ir al otro lado del estudio porque tengo información muy interesante que agradecer. Que informarle. Voy a dejar cocinando la pasta. Además de la cena del 14 de febrero, sería padre que después de cenar, cortesía de fusión, tomaran su automóvil o un autobús y se fueran directamente a Phoenix, Arizona, cortesía de Telemax. Y esto lo puede lograr enviando la palabra amor al 3003. Amor al 3003 y se va a llevar, ponga atención, un paquete que contiene lo siguiente. Son tres días y dos noches en el Arizona Grand Resort, un hotel que también le va a ofrecer un spa, es la segunda cuestión de este paquete. Un spa, una sesión de spa para dos personas, una gift card para que se vaya de compras con su pareja y también una cena romántica. Además de dos entradas para SeaWorld ahí en Phoenix, Arizona. Imagínese qué buen fin de semana se puede pasar con su pareja. Solamente tiene que enviar la palabra amor al 3003 desde cualquier celular, cualquier compañía telefónica a cualquier hora del día. Y ya va a estar lista para poder ser uno de los afortunados. Judith Zelaya dice, hola Juan Ángel, me gusta mucho tu programa. Agradezco tu forma de explicación con cada una de las recetas. Muchas gracias, las cuales son muy prácticas y sencillas de hacer. Me gustaría que prepararas enrollados de cajeta o niño envuelto. A mi familia nos encanta y quisiera poder prepararles este rico postre. Gracias y muchos saludos. Lo voy a agendar. No tengo agendado, de hecho, el enrollado de cajeta o el niño envuelto, pero lo voy a agendar. Y tengo un saludo que me pidieron ayer que enviara. Es para Perla Acosta Sesma y Analicia Martínez Maitorena, que trabaja en unas oficinas gubernamentales. Un saludo y un abrazo para ellas. Lástima que no estaban ayer, que anduve por allá. Vamos a un corte y regresamos en un momento. ¡Gracias!